Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar la bienvenida a todos ustedes al curso de educación de adultos. Este es un curso que busca meternos en un área que no es la que habitualmente discutimos entre los técnicos relacionados con la extensión y nos va a abrir nuevas interrogantes, nos va a plantear hacer reflexiones y cómo conectar estas reflexiones con la acción de nuestro trabajo en la extensión. Este curso tiene tres módulos. En el primero vamos a discutir de manera general cómo las transformaciones o los cambios en las prácticas lo entendemos como un aprendizaje, cómo en particular aprenden los adultos y cómo podemos relacionar estos elementos con la forma en que nosotros abordamos nuestras metodologías y nuestras herramientas de trabajo. En el segundo módulo vamos a hablar sobre la motivación para el cambio, cómo podemos entender cuáles son los vectores que movilizan a las personas a hacer transformaciones, cuando esos vectores son las motivaciones por hacer las cosas mejor, pero también entender cómo a veces queremos rehuir de ciertas cosas que nos desagradan y nos hacen cambiar. Por último vamos a discutir sobre la comunicación efectiva o la forma en que los extensionistas y los agricultores se relacionan. Vamos a aprender sobre cómo escuchar, cómo transmitir mensajes y cómo podemos hacerlo de manera efectiva. Este curso tiene la particularidad de estar estrechamente relacionado con otro módulo de este gran programa de formación en extensión que es el de metodologías de extensión. Entonces pongan mucha atención en poder vincular cada uno de los elementos teóricos que vamos a trabajar sobre la educación de adultos con metodologías prácticas que vamos a aprender en el otro mundo. Sin más, les reitero la bienvenida y que pongan mucha energía y atención a lo que van a aprender ahora.